Buenas noches, esta es una producción del Mañana 360, soy Daniel Rosas y estamos en la casa de la señora Ninfa Cantú para recibir a una invitada muy especial, una invitada excepcional que está en los dos Laredos y es gracias al doctor Ray Keck y la Universidad Texas-Savename International University que está Elena Poniatowska y que mañana recibirá un premio muy muy destacado, un honoris causa que le da la Universidad. Doctor Keck, muchas gracias por recibirnos, cuéntenos qué es este premio que va a recibir Elena Poniatowska y por qué es tan significativo. Bueno, en primer lugar, no es todos los días que podamos en el Laredo Texas recibir a la primera dama de letras mexicanas, Elena Poniatowska es una figura inmensa, admirada, de una historia tremendamente importante para México, para el México contemporáneo. Y nosotros en la universidad enseñamos sus obras, seguimos sus palabras, admiramos sus sentencias y se nos ocurrió hace varios años pensar en alguna manera de reconocerla, de reconocer su obra y de premiarla desde el punto de vista de los que vivimos fuera de México, los que amamos mucho a México, pero no somos mexicanos, vivimos la frontera, en esta zona fronteriza a la vez anglosajona y mexicana. Y por eso dimos con la idea de presentarle un doctorado honoris causa, o sea, un doctorado de honor, de bellas letras, reconociendo la labor de toda su vida entera, de buscar la verdad, de anunciar, examinar, averiguar lo que son las realidades más imponentes de nuestra cultura, de nuestra época, de nuestra actualidad, luego de publicarlo para que todo el mundo se dé cuenta y para que la conversación y el comentario y la pesquisa pública se lleve a cabo. Claro. Para que la universidad de este honoris causa, ¿qué proceso se tiene que dar y por qué es el primero? Bueno, en primer lugar viene de la facultad, porque los que enseñan artes y letras son los que se dan cuenta más que nadie del inmenso papel que ha jugado esa señora en la historia de México y en nuestra historia contemporánea. Y mediante sus sugerencias, pues estamos aquí en este momento mañana, dos maestros presentarán a ella sus razones y su explicación del por qué ella, más que nadie, merece esa distinción. Buenas noches, soy Daniel Rosas y estamos haciendo una presentación para el Mañana 360 en la ciudad de Laredo, Texas, donde tenemos a una invitada que ya es casi de casa, la señora Guadalupe Loa, esa escritora muy destacada, que viene acompañada, pues ni menos que de Elena Poniatowska, premio Cervantes 2014, y que habrá un evento muy destacado mañana. Cuéntanos, Guadalupe, ¿qué será? Bueno, habrá muchos eventos muy, muy destacados a lo largo de, hasta el miércoles, hasta el miércoles. Bueno, yo vine acompañando a Elena Poniatowska en el avión, nos divertimos muchísimo, platico con ella, bueno, como si estuviera platicando con una hermana mayor. Y bueno, mañana le entregan, como usted sabe, honoris causa de la Universidad de Texas, y luego, pues tengo el privilegio de entrevistar a Patricia Mercado, que es nada menos, pues es como la secretaria de gobierno del Distrito Federal. Y bueno, vamos a hablar de su trayectoria, fue candidata a la presidencia, como usted sabe, una mujer muy talentosa. Y bueno, pues este evento que va a ser muy significativo, el premio que le dará, el honoris causa que le dará la Universidad de Texas a Elena Poniatowska, que precisamente una mujer también muy destacada en México, y que además ha sido biógrafa de también otros personajes, Tina Modotti, Elena Capito. Y ahora Lupe Marín, Lupe Rivera, Lupe Rivera, la primera esposa mexicana, porque Diego Rivera se casó en Rusia, pero la primera esposa mexicana que tuvo Diego Rivera, Lupe Marín, una novela maravillosa, es una novela biográfica que se llama Dos veces única, y que se las recomiendo de verdad, y Elena Poniatowska que nos ha abierto brecha, absolutamente, a ella, si le debemos muchas cosas, es la mujer brújula, como le digo, doctora, es una mujer brújula, es una mujer que nos ha dado luz, que nos ha arropado, que se ha interesado en los problemas de la mujer. Bueno, pues muchas gracias, y los invitamos a que se mantengan en las transmisiones que haremos a través del Mañana 360, www.elmanana.com.mx, y seguiremos entrevistando a Guadalupe, porque vas a ser prácticamente tú la que va a estar en todos los eventos. Muy amable, y bueno, no dejen de asistir a todos los eventos, aquí está el programa, seguramente ustedes ya lo tienen, yo sé que el Mañana lo ha divulgado enormemente, pero sí no dejen de asistir, porque son mujeres, todas ellas, muy talentosas, de verdad, son Amalia García como gobernadora de Zacatecas, también como jefa de gobierno, Patricia Mercado, bueno, increíble, y Denise Dresden, una gran periodista, muy valiente, igualmente, bueno, Dulce María Sauri, que también fue gobernadora, así es que no dejen de asistir. Muchas gracias, y estaremos en las transmisiones el Mañana 360.